Bueno mis perros, bueno hoy nos encontramos en el MAGVA, estamos en la cuna de skaters. Vamos a buscar las premisas para el siguiente Open, a ver qué pasa. Nos puede dar una premisa para el Open, ay perdón, lo corrió ocupado, perdón. ¡Tatuajes! ¿Les gustan los tatuajes? ¿Les gustan los tatuajes? ¿Te gustan los tatuajes? Sí, pero tatuajes de hombres, o sea, de macho, o sea, de cárcel, esos tatuajes que es un ancla, una vaina así, de motores antigos. ¿Tú tienes un tatuaje de hombres? ¿Te gustan los tatuajes de hombres? Como los de la cara, un tatuaje que es de cárcel, una cosa así, que se lo tatuaron en el baño de la cárcel, así con aguja y tinta, pero ese tatuaje que... sí, sí, sí. Pero es que de verdad, se tatuaron unas maricadas, se tatuaron unas bobadas. Esas frases que son con letra de médico, frases motivacionales. Resiliencia. Tú puedes. Mi mamá me mima. Así por esa letra parece que eran Paracetamol 500. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, sí, sí. Lo que te había hecho. Sacaste ahí como una regla de cuatro, como estructura. Me arriesgué a hacerla, me arriesgué a hacerla de cuatro porque realmente el tercer tiro era Paracetamol 500 cada ocho horas. Y dije, se me ocurrió en el momento decir, mi mamá me mima. Como una... Te vino del momento. Sí, del momento. Y lo boté y funcionó. Y cuando boté ya el que tenía escrito... No. No. Ya había estallado el de mi mamá abajo. Sí, bajo. Como... Sí, regla de cuatro es difícil. Es arriesgada, sí. Sí, sí, sí. Pero ahí me gusta hacerlas. ¿Y cómo te va ahí con las de cuatro? ¿Cómo te va? No. No me va demasiado. Ni con las de tres ni con las de dos. ¿Te referías a la comedia? Es que no sabía. Porque ni en cuatro te va ahí. Ni en dos ni en uno. ¿Qué haces donde un tipo te saca una regla en cuatro? ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta. ¿A qué te suena? Que me saquen una regla en cuatro. Pues que me saquen una regla en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Que me saquen una regla... Que me azoten con ella, yo qué sé. Iba a invertir dinero en mi salud mental, en recuperarme del obstáculo, en mejorar mi crecimiento personal. Así que invertí en unas sesiones con un tatuador. Ahí me pareció Miss Direction de la hostia, pero lo hice fatal. Ya me habían puesto luces antes de empezar esto y fue como... Me cago en la leche. Que no tengo ninguno trupe en donde hacerlo. Ese dicho es milenso. Me cago en la leche. ¿Qué les hizo la leche para estarse cagando en la leche? Cierrolo. ¿Dónde vendrás alguien? Me cago en la leche. Me cago en la leche. Pero ustedes se cagan en todo. Me cago en la hostia. Me cago en tu mierda. Sobre todo los catalanes. Somos súper escatológicos. El cagane, el cagatío. Nos encanta la mierda. Sí, sí. Me hice un tatuaje. Me hice un tatuaje en Suecia. Llevo el caballo de IKEA. Yo no lo sabía. Es un símbolo sueco. Si es que has puesto cara rara. Es un símbolo sueco. Llevo el caballo de IKEA. Ahora cada vez que entro a IKEA. ¿Vale? Veo mi tatuaje por todas partes. Entonces yo me hice este tatuaje tan mono en Suecia. Y cuando se lo enseñé a mi madre me hice un fine line, cute, cozy, todo lo que sea. Su puta madre. Su puta madre. Mi madre me dijo... Mi madre me dijo su puta madre. O sea, su mamá se está diciendo puta. Ay, no me había dado cuenta. No vamos a hacer su mamá. Pero eso es lo del caballo de IKEA. Digamos, yo no lo conozco. Y pues... O sea, para mí tendrías que tener un poco de cuidado. Porque me he dado cuenta que en la mayoría de Opens hay bastante público latino. Que no sé si tengan la referencia del caballo de IKEA. Sí, sí. Está bien saberlo eso. Sí. Porque... Sí, claro. Me ha pasado que he tenido que cambiar muchas referencias. De hecho... El público era muy catalán. Sí, también. Y tampoco entendía. Y mi madre me dijo cuando lo vio. Laura, ¿y eso? ¿Eso cuándo te lo van a acabar? Es que parece que no esté acabado. Sí, sí. Es por el estilo de tatuaje. Sí. Es un estilo inconcluso se llama. Esto no lo he escrito yo. Tengo tres chistes que me ha hecho mi madre en mis textos. ¿Vale? Es que es muy graciosa. ¿Tú crees que ya los pare ahora? ¿Tú crees que ya se subales en Ali? Sí. Algún día... Cuando me venga a ver, que no me han venido a ver todavía mis padres nunca, les daré el micrófono. O sea, vergüenza, les puse un vídeo una vez... La mamá me pasa, pero es que me está copiando los chistes. Es que se me está cobrando los chistes. No les pasa que la gente es muy extraña, la gente hace cosas raras a veces, ¿no? Por ejemplo, este tipo de gente que cuando se muere en familia se lo tatúa. O sea, el tipo viene el brazo acá. El nombre de la mamá. O sea, ¿qué tan mal hijo, distraído y marihuanero tienes que ser para olvidarle el nombre de tu mamá? Es una cosa muy rara. Bueno, o sea, yo creo que ese tipo de gente es las mismas personas que cuando tienen que en el recipiente del arroz y la pasta, que además es transparente, le ponen un letrero que dice arroz, pasta. O sea, ¿qué esperan encontrar cuando hablan el tarro del arroz? ¿La pasta? Como, no sé, las cenizas de la mamá muerta. Me encanta, esto lo tienes que usar más, es buenísimo. Lo del arroz y la pasta me ha hecho mucha gracia. Y lo de poner lo de la pasta y el arroz, los nombres, es que es de psicópata, totalmente. Sí, sí, total. Y hay viejitos y también el público que se sienten re identificados, como que se miran entre ellos. ¡Yo le pongo el nombre! Si existe regla de tres o regla de cuatro, regla de dos. Regla de tres, le metí regla de tres. Sí, porque ahí va, ¿qué esperan encontrar? La pasta, las cenizas y todo el último román. Que no lo escuchas, ahí va el último román. ¿Qué esperan encontrar ahí, no? Como el tipo abre el tarro del arroz y dice ¡Pues puta, enterramos el arroz, no mi mamá! ¡Maravilloso! Gracias, gracias. Sin parar, me ha gustado, me ha gustado mucho. Se da cuenta que cuando hacer chistes la gente se rie, no cuando cuenta historias largas. Sí, marica, cuando... Sí, es que tengo un problema en identificar en qué momento... ¿Qué es un chiste y qué no? ¿En serio? Sí. Porque, o sea, yo pensé al principio que hacer estándar era incomodar a las personas. Ajá. Después de que... Después de que... Después de que... Después de que... Ah, te dio cuenta, ¿no? Sí. Pues, bueno gente, terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias, Lau, por haber participado, por habernos dado tu tiempo, tu creatividad, tu chiste y haber montado esa escena. De verdad, nos ayudas mucho con esto. Gracias a vosotros, ha sido súper divertido. Genial. Para nosotros es muy valioso conocer el punto de vista de una chica comediante y además local para entender cómo se mueve esto acá. Porque todavía andamos, a pesar de que llevamos y hemos tenido muy buenas noches, todavía andamos un poco perdidos. Así que agradecemos mucho por haber aceptado el reto y por haberlo hecho de la manera cruz. Me gustó mucho de tenerte con nosotros. Muchas gracias. A ti, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Laura. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video